Escolta mi tono de voz Acá no estamos a solas Estoy hablando abajo pa' que nadie sepa mi intención Podríamos irnos de aquí Busquemos un mejor lugar Donde yo pueda hablar más fuerte, baby, tú puedas gritar Ya no estoy papayasada, vamos a mi casa Vamos que el calor nos abraza Y en ese camino yo me meto en contramano Vente que te presento a mi colchón No estoy hablando de amor Ni loca, seguro nos llevamos mejor Sin ropa, tú solo déjate llevar por mi cuerpo naufragar No quiero compromisos ni una moda No estoy hablando de amor Ni loca, seguro nos llevamos mejor Sin ropa, tú solo déjate llevar por mi cuerpo naufragar No quiero compromisos ni una moda Ya, ahora me bajo, vamos pa'l cuarto Estamos a dos veinte, estamos conectados Tomando un vino y serás mi copa Mantén la calma y quita esa ropa Quiero tus besos, no quiero a otra Quiero tus besos, no quiero a otra Otra, otra, otra Y no lo cuentes que se va a arruinar Que nadie sepa lo que va a pasar Si así lo quieres podemos hablar Solo puedes llamar Y no estoy hablando de amor Ni loca, seguro nos llevamos mejor Sin ropa, tú solo déjate llevar por mi cuerpo naufragar No quiero compromisos ni una moda No estoy hablando de amor Ni loca, seguro nos llevamos mejor Sin ropa, tú solo déjate llevar por mi cuerpo naufragar No quiero compromisos ni una moda Háblame bajo, vamos pa'l cuarto Estamos a dos veinte, estamos conectados Tomando un vino y serás mi copa Mantén la calma y quita esa ropa Quiero tus besos, no quiero a otra Quiero tus besos, no quiero a otra Otra, otra Gracias por ver el video